lo que hay mi gente muy buenos tiempos para el ser free por para hoy 8 de abril del 2023 4.3 a 8 segundos 3.6 a 10 segundos fuerza del este noreste y aunque ustedes no lo crean esto es bastante beneficioso para algunos lugares de puerto rico tener esas fuerzas y del este noreste en lugares como hallows hobo secret spot se tornan bastante divertidos con esta con esta dirección y también con este oleaje de que está entre los 4.3 a 8 segundos 3.6 también a 10 segundos así que hoy un día bastante típico en puerto rico aunque pequeñas las horas no descarto que esté divertido sobre todo para la práctica del bodybuilding en algunos lugares está de rampa está con oleaje para hacer maniobras rolitos por ejemplo hollows es un lugar que se convierte esta dirección le gusta bastante así que no son tan malas noticias aunque si pequeñas las olas tuvimos una lectura de 10 segundos los vientos están del este sureste sur sureste a razón de 7 nudos así que básicamente olas bien pequeñas pero puede que esté divertido así que nada mi gente este fue mi selfie por para el día de hoy recuerden que ustedes pueden encontrar toda esta información en con revolución pilar con revolución tv etcétera 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 muchas páginas a través de facebook voy volver a los puerto ricos 5 y bodyboard de frenzón frincón el grupo todos esos grupos etcétera etcétera y muchos más bueno bueno bueno